Alcaldía de Esmeraldas Los primeros 140 metros lineales de hormigonado de cemento rígido, empatado con el adoquinado existente en el barrio Modelo o Bolsillo, este jueves 2 de marzo culminaron en su primera etapa, obra que se había paralizado por el largo feriado de carnaval, reiniciando el miércoles 1 del presente mes. Trabajos que comprenden desbroce, excavación, cambio de material del suelo con material importado y hormigonado de la vía, bordillo y acceso a las casas, indicó el ingeniero Eduardo Suárez, residente de la obra que se ejecuta a través de la administración municipal del alcalde Lenin Lara Riva de Neira. Se hizo un tratamiento de taludes en la parte del fondo, se perfiló el talud, se hizo un rompevelocidades allí, o sea, más que todo para que el agua, tenga un salto hidráulico y no haya precipitaciones a gran velocidad.